En el mundo hay dos clases de personas, las que buscan seguridad y las que buscan libertad. Como ya sabes, seguridad y libertad son exactamente lo contrario. Por eso, los que tienen mayor seguridad tienen menor libertad. Esas personas están en la sección de máxima seguridad de la prisión. Si buscas libertad, puedo decir sin temor a equivocarme que la libertad máxima está en el cuadrante de empresario y de inversionista. El éxito no es un completo misterio y lo mismo ocurre con el mercadeo multinivel. Un negocio de mercadeo multinivel auténtico está diseñado para llevarte a la cima, no para mantenerte en el fondo. Un negocio de mercadeo multinivel auténtico no tiene éxito si no llevas a su gente a la cima. Si inicias un negocio de mercadeo multinivel en tu tiempo libre y conservas tu empleo, empezarás a disfrutar de las ventajas fiscales de los ricos. Una persona con un negocio de medio tiempo puede deducir más impuestos que un empleado. Se puede deducir gastos del auto, gasolina y algunos de alimentos. En la mayoría de los casos, los empleados no pueden deducir los honorarios de un contador. En otras palabras, el gobierno ofrece un refugio fiscal si buscas asesoría sobre cómo pagar menos impuestos. Ahora, así como toma tiempo llegar a la cima de la escala corporativa como empleado, o convertirse en un médico o abogado exitoso como autoempleado, también toma tiempo y dedicación tener éxito como empresario. A mí me tomó años construir un negocio exitoso. Dediqué al menos cinco años a aprender y a convertirme en empresario. Una de las virtudes de los negocios de mercadeo multinivel es que invierten en ti aunque no tengas éxito. En el mundo corporativo, si no alcanzas el éxito en seis meses o un año, es probable que te despidan. No sucede lo mismo en el mundo del mercadeo multinivel. La mayoría de las compañías trabajarán contigo en tu desarrollo, siempre que estés dispuesto a invertir tu tiempo. Después de todo, quieren que llegues a la cima. Estos sistemas ya están probados, lo que te permite ponerte manos a la obra inmediatamente, en lugar de tratar de construir los sistemas internos de una compañía nueva. En general, cuesta mucho menos empezar en una compañía de mercadeo multinivel que construir un negocio por cuenta propia. Piensa en un producto y elimina todo el trabajo de la agencia publicitaria. Te corresponde a ti hacer el mercadeo y la publicidad. Otro aspecto importante del mercadeo multinivel es que es social por naturaleza. Así que, si no eres una persona muy social o extrovertida, yo lo pensaría antes de intentarlo. La asociabilidad es requisito. Igual que en la publicidad, no sirve de nada una compañía publicitaria maravillosa si el producto no es igualmente bueno. Ahora, comprueba que el producto sea digno de tu energía y devoción total. De otro modo, será una pérdida de tiempo. El mercadeo multinivel ha demostrado ser una fuente viable y provechosa de ingresos y sus desafíos podían ser perfectos para ti. Hay notables ejemplos de éxito, al cual se ha llegado mediante la dedicación, el entusiasmo y el producto adecuado combinados con el momento oportuno. Las mayores ventajas de un negocio de mercadeo multinivel son la instrucción y el bajo costo de entrada. Si en verdad te interesa ser empresario, te sugiero buscar una compañía de mercadeo multinivel con un buen programa de entrenamiento. Volviendo al mundo de los negocios, aunque al principio lo pasé difícil, me encanta ser empresario. Me encanta crear negocios, la creatividad, las personas que conozco, los retos y las recompensas. El precio de la educación y la experiencia fue alto, pero valió la pena. Como empresario, cada día es emocionante, nuevo y educativo. Siempre estoy aprendiendo algo nuevo, incluso los días malos. Para ser un empresario auténtico, hay que ser listo y amar el aprendizaje. Si no te gusta aprender, lo más seguro es que tu negocio no crezca, pues tú no estás creciendo. Cuando un negocio está en declive o estancado, a menudo es porque su dueño está en declive o estancado. Ahora, muchas personas se sienten inseguras respecto a su futuro simplemente porque tienen muy poco control sobre sus empleos, inversiones e impuestos. Con frecuencia, conozco personas de distintas nacionalidades que me dicen que las leyes de su país son distintas. Pero no es lo que yo he visto. Tengo negocios en China, Japón, Corea, Canadá, Australia, Sudamérica, Israel, Medio Oriente y Europa. Y he hallado ventajas fiscales similares para los cuadrantes de empresario e inversionistas en la mayoría de los países desarrollados o en desarrollo. Hay algunas diferencias, pero la regla de oro dice, quien tiene el oro hace las reglas. Y eso predomina en todo el mundo. Debes aprender a tomar el control. Actualmente, es más sencillo que nunca entrar en el cuadrante de empresario o inversionista. Tenemos herramientas tecnológicas que facilitan el apalancamiento y la expansión de nuestra base de operaciones en todo el mundo. Por ejemplo, la computadora e internet hacen que ser un empresario nacional o internacional sea más fácil y barato. Por menos de mil dólares, puedes comprar una computadora y acceder a los mercados mundiales como dueño de negocio o inversionista. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!